Se levanta muchas veces sin ganas de herir La verdad es que se busca cada vez más sonreír Diablo, borracho, perdido, bajado No tiene color de sangre Tiene la cabeza, dénirla cada día Tiene la cabeza, dénirla cada día Tiene la cabeza, dénirla cada día No visitar la noche y día Y se levanta la deipolía No se reflejan la verdad sobre el cristal Las partidas ya perdidas y la falsa voluntad Enfrentándonos un deseo en la moral Confundiendo visión y necesidad Pierde la cabeza Tengo cada día Tengo cada día